Ay, no sé cuántas veces le dije cambia por favor Que entre los dos hay más distancia que proximidad Siento que te metas muriendo aquí en el corazón Ya no hay química, no hay sabor, esto se va a acabar Y se reía de mí, de mi dolor se burló Pensó que con decirte amo te extraño, a su pie viviría yo Creía tener el toro por los callos y le dije adiós Se pensó que me iba a tener de burla y eso la mató Qué tristeza, qué jartera, pero qué baila barra Decir al que me pregunte por ella que ya falleció En un entierro poco de segunda le di el último adiós Algunos dicen que ella sigue viva, pa' este pecho no Para mí esta muerta y enterrada no la quiero ya Ella para mí ya es difunta, lo que hizo conmigo no tiene perdón Y aunque viva más de mil años murió para siempre aquí en mi corazón Ella quiso matarme el corazón de pena Pero en mi corazón la que murió fue ella Ay, ella quiso matarme el corazón de pena Pero en mi corazón la que murió fue ella Ay hombre, la que murió fue ella Caramba, la que murió fue ella ¿Tú lo decías? Compadre John Rueda Todavía quedan hombres buenos en la tierra ¡Ay qué! ¡Ay qué! ¡Ay qué! ¡Ay pero qué sabrosura! Abelardo de la Estrella Y mi tío Italacio D'Angon Con categoría ¡Oye bien! No hay nada mejor para el alma que brindar amor No es noble decir yo te amo si no es de verdad Por eso tras que a mí me digan Vete y yo me voy Yo siempre quiero ser motivo de felicidad Que Dios bendiga el amor Y a los que aman de verdad Pobre de aquel que con falsos te amo Solo edifique el dolor Hoy solo eres un cuadro silencio aquí en mi corazón Me abrí del parche porque ya tus besos saben a limón ¡Qué tristeza! ¡Qué jartera! ¡Qué jartera! ¡Pero qué vaina hombre! Hoy mi lástima Pero en mi corazón la que murió fue ella ¡Ay hombre! La que murió fue ella ¡Carajo! La que murió fue ella ¡Ay! Libardito Y mi hermanito Rafael Cruz Casano Los hijos de Villana ¡Ago el reencho! ¡Va a funcionar la segueta! ¡Ay! Soy y mi hermanito ¡Pero por la segueta! Gracias.